Hola amigos, esta vez lamentablemente con muy malas noticias. El futbolista uruguayo de Godoy Cruz, el Morro García, se quitó la vida hoy y ha causado una gran conmoción en el fútbol argentino. Morro García tenía 30 años y estaba en tratamiento psiquiátrico. Santiago García, más conocido en el fútbol argentino como el Morro, ha sido encontrado sin vida en su domicilio. El atacante del Godoy Cruz de Argentina aparentemente se habría quitado la vida en su departamento de Mendoza. Según informa el sitio argentino Teise Sports, el futbolista uruguayo de 30 años estaba con tratamiento psiquiátrico y ello finalmente había llevado a que se quite la vida. El delantero del elenco mendocino será recordado por un juego particular con el que complicaba a muchos defensas, lo cual permitió ser boceado en algunos clubes grandes del fútbol argentino. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.